¡Cállate! ¡Muy buena! Ok, después ¡Arriba, arriba, arriba! ¡ değişuga! La, 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 la... ¡Kip typica! La, 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 la... ¡Arriba! Hey Gerardo Hey Do you like to travel? Si Where do you like to go? Oh Güemannos Baja California Güemannos Baja California Baja California Que bueno el sol A ver a mi nacimiento Mucho trabajo La 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 Para el norte La 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 Lale ¡Suscríbete!